Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les voy a enseñar a hacer estas deliciosas empanadas de plátano verde. Yo voy a rellenar mis empanadas con carne de res y carne de pollo. Para la carne de res vamos a necesitar un trozo de carne que sirva para mechar, así como este. Ustedes pueden ir a donde su carnicero y decirle que necesitan un trozo de carne que se pueda cocinar y luego mechar fácilmente. Vamos entonces a tomar nuestro trozo de carne y lo vamos a cocinar. Yo voy a usar una olla de presión por 45 minutos, pero si ustedes no tienen olla de presión también pueden utilizar una olla normal y luego hervirlo en la estufa hasta que la carne esté blanda y se pueda mechar. Y para que la carne nos quede con buen sabor le vamos a agregar un poquito de sal, pimienta, un poquito de comino, paprika y obviamente si ustedes le quieren agregar cualquier otro aliño como cilantro o ajo lo pueden hacer en este punto. Yo le voy a agregar dos ramitas de cebolla de rama y listo. Para la carne de pollo vamos a hacer lo mismo, queremos cocinarla antes de armar las empanadas, en mi caso yo voy a utilizar un pollo que ya tengo listo de otra receta, ahorita se los muestro, pero si ustedes no tienen pollo pueden cocinar una pechuga y luego mecharla así como vamos a hacer con la carne. Y mientras que la carne se cocina vamos entonces a irnos para donde el plátano. El plátano es el que vamos a usar para hacer la masa con la que vamos a armar las empanadas. En este caso yo voy a utilizar dos plátanos verdes, ustedes pueden utilizar la cantidad que quieran de acuerdo a la cantidad de empanadas que vayan a hacer. A mí me alcanzó para hacer seis empanadas grandes. Con estos dos plátanos lo que vamos a hacer es que los vamos a pelar muy bien y luego los vamos a cortar en trozos para cocinarlos. Recuerden que entre más grandes sean los trozos más se va a demorar el plátano cocinando, entonces les recomiendo que no lo corten en trozos muy grandes. Mientras que cortamos los plátanos les recomiendo que pongan a llenar una olla con agua, le agreguen sal y esperamos a que hierva. Una vez hierva y tengamos nuestros plátanos cortados, los vamos a agregar al agua hirviendo y vamos a dejar que se cocinen hasta que estén blandos. Y ya que tengamos los plátanos y la carne cocinando, vamos a hacer un guiso para completar el relleno de las empanadas. Para este guiso vamos a utilizar cebolla verde de rama que vamos a cortar como lo estamos viendo aquí, también vamos a cortar tomate, cilantro y ajo. Incluso le pueden agregar pimentón, pero yo no le agregué pimentón al mío. Obviamente si a alguno de estos ingredientes no les gusta lo pueden omitir, pero la cebolla y el tomate sí son muy importantes. Queremos más o menos la misma cantidad de cebolla que de tomate y yo les recomiendo que hagan una buena cantidad de guiso porque lo pueden utilizar para otras cosas y queda muy rico. Y ya que tengamos todos los ingredientes picados, nos vamos a la estufa y en una sartén vamos a agregar un poquito de aceite de oliva o de aceite del que tengan, vamos a agregar los tomates, la cebolla, el ajo, le agregamos sal, pimienta y un poquito de paprika y le agregamos un poquito de caldo de pollo. Puede ser en polvo, el que yo tengo hoy es en pasta, pero cualquiera que tengan funciona. Y dejamos que esto se cocine por unos tres minuticos. Después le vamos a agregar el cilantro y también le vamos a agregar un poquito de comino. Revolvemos bien y probamos que no le haga falta sal o pimienta y si le hace falta, pues se le agregamos en este momento y dejamos que la salsa se cocine por otros cinco minutos más o menos hasta que tenga una buena consistencia y un buen sabor. Y para este momento ya deben de estar listos nuestros plátanos, entonces vamos a mirar con un tenedor que estén blandos y si están blandos los vamos a drenar y luego los vamos a poner en un recipiente donde los vamos a macerar muy muy bien. Yo estoy utilizando un macerador pero también pueden utilizar un tenedor o cualquier cosa que sirva, también incluso lo pueden poner en la licuadora o en un procesador de alimentos. El caso es que lo maceren muy muy bien hasta que les quede una masa. También le vamos a agregar un poquito de sal y un poquito de aceite para que la masa quede suave. Les recomiendo que lo prueben para que se aseguren de que el sabor esté bien porque así como sepa esta masa van a saber nuestras empanadas por la parte de afuera. La masa debe quedar suave, se debe dejar moldear y amasar y no debe de estar muy seca porque entonces se va a partir fácilmente cuando armemos las empanadas. Debe quedar más o menos así como esta que les estoy mostrando aquí. Y ya que está lista nuestra masa entonces terminamos de hacer los rellenos. Como ya les dije yo voy a hacer uno de pollo y uno de carne. Para el relleno del pollo yo voy a utilizar esta pechuga que ya había cocinado anteriormente entonces la voy a mechar muy muy bien y la voy a combinar con una parte del guiso que ya hicimos. Y para el relleno de la carne vamos a hacer lo mismo, sacamos la carne de la olla donde la cocinamos y mientras que todavía esté caliente la vamos a mechar muy muy bien. Después la vamos a combinar con el resto del guiso que teníamos, revolvemos bien, probamos que el sabor esté bien y listo. Ya tenemos listos nuestros dos rellenos para las empanadas. Ustedes pueden hacer el relleno que ustedes quieran, estos son los dos que yo les quería proponer hoy. Quedan súper rica con estos rellenos pero los invito también a que se pongan creativos y le pongan a sus empanadas lo que ustedes prefieran. Y bueno ya en este punto estamos listos para armar nuestras empanadas. Entonces vamos a comenzar poniendo una sartén en la estufa y le vamos a poner aceite para freír. Estas empanadas las voy a hacer fritas pero también las pueden poner en el horno y asarlas en el horno. La verdad esta es la primera vez que yo las hago y no hice ninguna en el horno pero he visto otras recetas de personas que dicen que se pueden poner en el horno. A propósito les voy a dejar la receta en la que me base para estas empanadas en la parte de abajo para que vayan y la vean. Pero como les digo hay muchas formas de hacer estas empanadas entonces también lo dejo a su creatividad. Una vez que el aceite esté calentando entonces vamos a necesitar también dos pedazos de plástico. Yo voy a utilizar una bolsa plástica que corté por la mitad y vamos a hacer una bolita de masa y la vamos a poner entre los dos pedazos de plástico o dentro de la bolsa que cortamos. Después vamos a necesitar también una tabla o algo plano para aplastar esta bolita. La vamos a aplastar muy bien hasta que tengamos una arepa delgada y luego vamos a poner el relleno en la mitad así como están viendo aquí. Esta que estoy haciendo es de pollo entonces le agregamos el relleno y luego doblamos ayudándonos con la bolsa para armar la forma de la empanada y con una taza redonda la cortamos. Tengan en cuenta que si la masa está muy seca se puede tarjar un poquito entonces también le pueden agregar un poquito de agua a la masa o ponerse un poquito de agua en sus manos para que las empanadas no se tarjen y no se les vayan a partir en dos. Vamos a seguir el mismo procedimiento para las empanadas de carne y una vez que las tengamos armadas las vamos a freír. Para ver si el aceite está suficientemente caliente podemos agregar un pedacito de masa en el aceite y mirar que se suba y comience a freírse. Y una vez que esto pase podemos agregar las empanadas. Les recomiendo que agreguen de a dos empanadas o de a una al tiempo para que no se les vayan a quemar o para que el aceite no se baje de temperatura y se les vayan a llenar de aceite. Las fritan por ambos lados hasta que estén doraditas como estas que ven aquí y listo. Obviamente cabe aclarar que esta receta no es muy saludable y no es para todos los días porque las frituras no son recomendables para todos los días pero si son una buena receta para una ocasión especial o para algún día que quieran darse un gusto. También como ya les dije pueden cambiar el relleno al gusto de ustedes. Estas empanadas son muy versátiles, no es una receta que yo me haya inventado y de hecho hay muchas recetas en YouTube de cómo hacer diferentes versiones. En la parte de la descripción del video les voy a dejar el video que yo vi que me inspiró a hacer estas empanadas para que vayan y lo miren después de ver este. Pero bueno así nos quedan estas deliciosas empanadas. Yo la verdad estoy impresionada con el sabor y la textura de estas empanadas. Les recomiendo que de verdad las ensayen, quedan súper crocantes por la parte de afuera pero también quedan muy suaves. Espero que tengan oportunidad de hacerlas en sus casas y nos dejen saber cómo les fue. Si tienen preguntas o comentarios por favor déjenlos en la parte de abajo. También los invito a que se suscriban a este canal y aquí activen la campanita de las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Buen provecho!